Ay, no, ¿saben qué? No, es que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, no me acuerdo de nada de lo que hice en este cuarto. Ay, ¿cómo no? Si estabas igual que Greta, estabas así, todo loquito. Es que, ¿en serio? Yo les juro, les juro que no me acuerdo, no, no tengo idea. Ay, Tomás, no te hagas el bo. Y además estabas a punto de besarme. Sí, sí, yo me acuerdo, sí, también estabas que me besabas a mí, ¿sí? Perdón. ¿Qué? No, no, la verdad es que yo no me acuerdo, no les creo nada, yo no les creo nada, ¿saben por qué? Porque primero, un beso, como un vómito. ¿Y segundo? No me acuerdo, no tengo idea, no sé. ¿Pero sabes qué? Mira, de aquí no te escapas hasta que nosotros tres nos resolvamos esto. Sí, sí, señor. A ver, no, ven, Tomás, Tomás. No, beso. Tomás, Tomás. No, Tomás. No, 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 Tomás. Ey. Mira, Tomás, además eso tampoco es tan malo, ¿cierto? Sí. ¿Quieres probar? Sí. No, no, gracias. Lo que pasa es que yo no les puedo dar un beso por una sencilla razón. ¿Por qué? Tengo novia. ¿Novia? ¿Novia? No, ay, tiene novia. ¿En serio? Sí. No, no, novia. ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste. En serio. ¿Tienes lo mío? Obvio, mi cabello, que me creíste, por favor. Bien, pero ya sabes que sin mucho tiempo el presto se aplica. Sí, 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 sí. ¿Y quién es ella? Es mi novia. Se llama Victoria. Y nos vamos a ir a jugar a otro lado porque no queremos pegotes. No es nada feo. ¿Te toca? Sí, sí, me toca. Pero, ¿no quieres algo de tomar? Algo así, bien rico. ¿No? No, gracias, mi vida. Eres un salicito calientito lindo. Sí, mi amorcito. ¿Qué comer? Acá hay algo muy extraño. Sí, claro. ¿Es que acaso no ves que son novios? No, es algo más. Claro. ¿Qué se están diciendo mi vida, mi amorcito? Algo normal sería que le dijera tonta, ridícula. Como a nosotras. Claro. Exacto. Ay, nada de nada. No pasa nada. Esta situación es muy aburrida. Te va a salir el triple de Karu. ¿Qué? Pero, por favor, a ver, Victoria, hay que darle tiempo al tiempo. Listo, pero que sea con tres superpaquetotes de golosinas de nuez con chocolate. Pero...